Se acabó, tengo todo, no hay más que guardar Se quedó el borrón de nuestra canción tirado en el sofá Y ahora sigo mi camino, lo de atrás pasó y pasó No nací solo para ser testigo, empieza el viaje, estoy a punto de embarcar Y ya no hay límites en eso de soñar Porque tú, tú mi pasajero Solo tú, tú mi pasajero Tú, me das las alas para yo poder volar Será las dos en la estación ¿Para qué esperar? Un instante, un billete, una dirección Dejémonos llevar Y si no me siento bien Ya te digo la solución Recordar lo mejor de aquellos años Ver aviones en el techo del salón Y a pasajeros con la misma dirección Porque tú Tú mi pasajero Solo tú Tú mi pasajero Tú Tú, me das las alas para yo poder volar Me das las alas para yo poder volar Solo tú, tú, mi pasajero Tú, tú, mi pasajero Tú, tú, mi pasajero Solo tú, solo tú, solo tú, mi pasajero Tú, mi pasajero Me das las alas para yo poder volar Solo tú, solo tú, solo tú Porque tú, solo tú Tú, tú, me das las alas para yo poder volar Tú, me das alas para yo poder volar Tú, me das alas para yo poder volar Tú, me das alas para yo poder volar